hola chicas como están les habla angela de la ciudad de stockton california esta vez les traigo un vídeo de las tiendas rose les muestro diferentes modelos de zapatos bolsos mochilas diferentes estilos colores y todo a muy buenos precios espero les guste el vídeo gracias por suscribirse a mi canal por dejarme un me gusta y pronto estaré subiendo un nuevo vídeo con muchas más novedades gracias chicas Música 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 Música